Este lunes regresaron a clases poco más de 14 mil estudiantes de las diversas carreras profesionales que se imparten en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Campus Tampico Madero, donde la población estudiantil retomó sus actividades cotidianas para continuar con su proceso de aprendizaje. Uno de los propósitos del nuevo ciclo escolar es mejorar en las calificaciones y tener el menor problema con las asignaturas que deben cursar como parte de su formación profesional. El que nos apoyen, igual de que los maestros no falten y eso para tratar de también cumplir, o sea, ellos que cumplan como maestros para responder nosotros también. Que se mantenga un sistema ordenado, más que nada que no haya problemas con inscripciones, materias, maestros, nada por eso decirlo. Han habido cambios, no en todo, pero sí en varias cosas y pues obviamente a nadie le agradan los cambios de cuotas y menos si son más altas. Las mejores calificaciones, ya superar las anteriores, ya regalo para los papás. No hay materia, no hay razón. No, 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 todo bien. Pues que nos ayuden ahorita a que el sistema esté cambiando un poquito porque por la falta de seguridad no hay ahorita tanto, no se han presentado tantos alumnos aquí en la escuela y también con los cambios de salones que nos han dado ahorita. En este inicio de año se reporta un promedio de 2.500 alumnos de nuevo ingreso al Centro Universitario Tampico Madero, toda vez que este ciclo escolar se caracteriza como el periodo más corto y con un bajo índice de inscripciones. Y es que aunado a la complicada situación económica, para algunos resulta un tanto difícil su estancia en la ciudad, al tratarse de alumnos foráneos quienes costean sus gastos para poder llegar al término de su carrera profesional. Sin embargo, están dispuestos a demostrar sus ganas y deseos de superarse para alcanzar sus metas. Telediario Reinaldo Gutiérrez